hi good evening to everyone nice to meet you ok somos unos pocos también en el grupo de whatsapp ya que éramos pocos oh ok se nos están uniendo más pero vamos a comenzar ya y si se nos unen más pues excelente que el y y still connecting to audio está conectando al audio entonces vamos a comenzar para mientras toda la pantalla highly nice to see again hello teacher hi ok i'm ready for the clap ok perfect nice to see that me encanta ver eso y veo algunas personas nuevas con las que no estuve antes como por ejemplo jenzy william manuel es un gusto i'm a pressure ok ok perfect so if you want we can start with our lesson for today this is going to be very special because this is going to be the first one of this course ok primero de nada quisiera empezar presentándome mi nombre es daniel daniel aguilar o daniel el bardo 3 aguilar si quieren el nombre completo daniel está bien me pueden decir teacher teacher daniel it's perfect ok yo tengo 18 años estaba haciendo la cuenta porque ya dentro de poco voy a cumplir los 19 actualmente estoy estudiando arquitectura en la universidad entonces trabajo y estudio así que los comprendo un poco en esa línea de estudiar y trabajar sé que es complicado pero los felicito por estar inscritos en en estas propuestas en estos espacios porque es muy provechoso ok bueno rápidamente pues cosas que yo he hecho en mi vida una cierta experiencia laboral este va a ser mi segundo curso el curso pasado yo estuve con Eli y fue mi primer curso lo pasamos bien fue un curso muy productivo y espero que así sea para este también como decía veo que ahorita hay pocas personas conectadas pero esperemos que se vayan conectando más conforme paso el tiempo ok igualmente esto siempre queda grabado y luego se puede verificar la información entonces rápidamente y pasando de esto este tengo algunos diplomados en en enseñanza en aprendizaje en habilidades tanto de enseñanza como de aprendizaje entonces si bien yo no tengo obviamente la licenciatura en enseñanza de idiomas pues es algo que a mí me apasiona hacer desde hace años tanto aprenderlos como enseñarlos donde más me he desempeñado en enseñanza es en matemáticas y en inglés no obstante se hablar otros idiomas el italiano, el francés y en general pues me gusta hacer muy hacer bastantes cosas me considero una persona muy extrovertida muy abierta entonces entrando un poco en esa línea de que este sea pues un gran espacio de aprendizaje muy abierto muy plural muy transparente en el que todos pues salgamos beneficiados quiero ver ok I see Carlos has joined us hi Carlos good evening hi good evening hi nice to meet you ok mi nombre es Daniel ok y pues esto es como un poco a una pequeña presentación formal de mí pero creo que a medida que va pasando el tiempo las sesiones las clases es cuando más nos vamos conociendo unos a otros entonces espero que todos nos podamos llevar excelentemente bien and have a good class time ok hablando de eso de llevarnos bien bueno vamos a pasar un poco a eso quisiera compartirles esto lo del grupo de whatsapp creo que ya lo repetí varias veces pero incluso en whatsapp veía que éramos pocos en comparación a otras ocasiones entonces no sé qué pasará si de verdad somos tan poquitos esta vez o o ha habido algún inconveniente o simplemente nos han unido en cualquier caso pues para eso estamos para facilitar facilitarles todo lo que se pueda a ustedes aquí yo tengo el link de ingreso al grupo se los voy a compartir por el chat here is it ok y también tienen este código QR como a ustedes les quede mejor si lo están viendo la clase desde un teléfono o desde un dispositivo más grande pues pueden escanear el código QR y también es como aportar el link ok o si conocen a alguien más que deba estar en el grupo pues se lo pueden compartir solo a las personas que deban estar en el grupo si es que los conocen si no pues pero este es mi trabajo pues facilitarlo todo lo que lo posible ok todo bien hasta aquí yes ok perfect thank you ok so we are going to move forward we are going to continue with our presentation normas de convivencia yo sé que tal vez podría ser un poquito tedioso ver esto pero pues vamos a leerlos obviamente a estudiarlas ok ok there are more people join us hi miguel hi mario good evening to both you buenas noches good evening good evening it's a pleasure to meet you ok es un placer conocerlos comentaba pues que mi nombre es daniel daniel aguilar y pues estoy encantado de ser su profesor para este curso estoy muy emocionado de que comencemos ok y también pues un poco acerca del link y el ingreso al grupo de whatsapp no sé si todos ya se encuentran ahí en el caso de que alguien no esté todavía por algún motivo pues puede utilizar el link que está en el chat o escanear el código QR de la presentación however you want ok ok so we were talking about the rules las reglas la convivencia ok creo que es algo que vemos siempre muy seguido pero es muy muy importante tenerlo en mente siempre ok la asistencia por el chat en este caso no lo vamos a hacer ahorita en este momento lo vamos a hacer un poco después like at the middle of the class a la mitad de la clase a mí suele pasar que me suele pasar que a veces se me olvida pero si en el caso de que se me llega a olvidar pues por favor recuerden al menos al final de la clase no se hace al principio para dar lugar a que las demás personas se vayan uniendo en el caso de que alguien haya tenido un contratiempo al inicio pues siempre pueda tener su asistencia registrada ok pero no vamos a ir con una lista no voy a ir yo diciendo nombre por nombre y usted diciendo presente eso sería perder tiempo en cambio yo solo le voy a decir pongan su nombre completo en el chat por favor y eso ya me deja un registro a mí about the assistance of that class in that day me deja un registro de la asistencia ok así que de preferencia hacerlo así el nombre completo tanto en el chat como a la hora de ingresar a la clase en su user si pueden colocar su nombre completo porque a veces suele pasar de que hay varias personas con el mismo nombre podría ser que hayan tres Daniel dando un ejemplo exagerado pero sí entonces ingresar con el nombre completo a hacer posible por supuesto que tener la cámara encendida veo que ninguno la tiene ahorita ¿qué les pasa chicos? ¿qué está pasando con tu cámara? por favor encendida hay que encenderla yo sé que a veces la conexión y más estos días que está lloviendo como loco pero pero sí es importante mantenerla encendida y si no colocar a la par de su nombre en su zoom user en el usuario de zoom como oyente ok chicos ¿qué les pasa? hay ok the first one that I see is Mario ok thank you Mario Jensi thank you ok also William thank you for that my friend ok Miguel Manuel y Carlos a medida de ser posible pues encender la cámara porque una la virtualidad tiene muchas ventajas pero una desventaja es que nos restringe un poco entonces no es lo mismo la misma conexión estar en presencial que que estar aquí virtual entonces la cámara al menos nos permite conectar un poco más con nosotros que también ustedes se sientan que no están viendo un video de youtube verdad sino que es interactivo que somos personas reales ok el uso del chat si alguien tiene problemas ha pasado antes que no puedo oírme porque tiene mala conexión o algún problema hay se puede usar el chat me pueden escribir teacher I have troubles with my connection I don't know what's happening my camera doesn't work or something like that ok y yo le pongo ah ok excelente pero a medida de lo posible notifiquemos notifiquemos todo lo que sea posible y también yo lo utilizo cuando los estudiantes me hacen una consulta o surge una inquietud o curiosidad durante la clase y es algo que no estaba previsto no estaba en la presentación o algo así entonces yo lo escribo rápidamente en el chat por ejemplo alguien me pregunta hey teacher how can I say this como puedo decir esto en inglés entonces yo le pongo la palabra en inglés y la traducción en español para seguir en esa línea de que todo sea muy interactivo ok ok I see we have the first woman Daniela nice to meet you good evening ok she's not answering a eso me refiero a veces tal vez no no escuchamos entonces pues trato de poner la mayor cantidad de información en las presentaciones y siempre una comunicación escrita se puede llevar a cabo ok luego levantar la mano preferiblemente hacerlo aunque no es obligación pasa que a veces nos cuesta participar un poco verdad y es el maestro que tiene que pedir hey por favor tú participa pero sí siempre que puedan verdad tratar de sobre todo no interrumpir a los compañeros a mí no me molesta si me interrumpen si yo estoy hablando y les surge una inquietud de la nada a mí no me molesta ok so you can do that with me pero tal vez algún compañero no sabemos pero todos somos diferentes entonces más que todo con los demás respetemos siempre su opinión y con la última su imagen su figura su persona siempre mantener el respeto aquí todos somos estudiantes pues incluso yo no solo de mi carrera sino tanto en los idiomas a pesar de que hable otros aparte del español y el inglés siempre hay cosas que a mí se me olvidan del inglés o a pesar de que llevo años y años estudiándolo o me confundo cometo errores entonces por supuesto todos somos humanos y todos nos podemos equivocar es mucho mejor si damos una opinión constructiva y digamos yo sé que un compañero se equivocó y yo tengo la respuesta correcta le puedo dar una sugerencia amigable con respeto ok I have a problem with my camera ok ok perfect manual I comprehend también eso o sea yo trato de ser muy responsable de que cumplamos con las normas pero no es 100% estricto de que el estudiante tiene un problema y yo no voy a comprender yo le sigo exigiendo no para nada aquí yo trato de ser comprensivo sé que a veces nos cuesta conectarnos encender la cámara ok pero siempre que sea posible hay que hacerlo ok at this point is everything clear en este punto todo está bien todo está claro alguna duda some suggestion alguna sugerencia something that you would like to add algo que les gustaría añadir no the chair for the moment is clear ok perfect nice to hear that William ok hablando un poco más de cómo vamos a desarrollar el curso pues empezamos hoy lunes 4 de septiembre september 4th it's a nice day nice day ok un gran día los horarios ya están establecidos de 8 a 9 ok de lunes a jueves así que creo que es un horario en el que por supuesto a veces ya tenemos cansancio no necesariamente sueño pero si estamos cansados el día pero al mismo tiempo es un horario tranquilo en el que podemos estar tranquilos viendo la clase participando terminamos avanzamos en actividades nos vamos a dormir o a hacer lo que tengamos que hacer ok es necesario cumplir al menos con el 80% de la asistencia a las clases y también con el 80% del desarrollo de la plataforma your platform work ok como decimos pues comprendemos que a veces no es posible cumplir al 100% pero si se requiere un gran nivel entonces por eso les pedimos el 80% tanto de asistencia como del avance y del desarrollo de la plataforma ok luego a veces trabajamos los ejercicios en de la plataforma en la clase que por ejemplo un estudiante tiene una duda de cómo se hace esto cómo se hace lo otro entonces lo resolvemos en vivo y la mayor parte del tiempo se deja para después porque yo trato de brindar más información como curiosidades como datos extra a los temas que ya están establecidos en la plataforma entonces eso solo se puede ver aquí pero vamos a trabajar esas dos modalidades perdón tanto aquí como fuera de la clase las actividades de la plataforma pero es necesario que las completemos siempre que sea posible al terminar la clase sería bueno porque así no se las acumula a final de semana y porque digo final de semana y no a final de mes seguro ya lo saben pues las actividades tienen que cerrarse tienen que cumplirse antes del viernes de cada semana ok para enviar los reportes que nosotros hacemos en Zaforp entonces es necesario cumplirlo así y también porque los exámenes tanto el midterm como el final son a final de semana ok so I really recommend you I really suggest you to complete your activities after the class si es posible pues ok una consulta el de la plataforma sería el de ya el 6.0 porque el del 5.0 es el que hicimos la clase anterior o sea el curso anterior ahora estaríamos en la de la plataforma el curso 6.0 6.0 les aparece a ustedes no la cuestión es de que no tengo ni siquiera el link de la plataforma que nos envían siempre ok ok no te preocupes ya te lo voy a poner yo yo lo voy a poner aquí bueno para todos en el chat el link de la plataforma y suele pasar gracias por el comentario a veces específicamente ciertos alumnos tienen problemas con la plataforma ya sea con el usuario con el acceso con la visualización de una sección con un video con una actividad que es problema de la plataforma entonces para eso estamos nosotros lo reportamos lo enviamos a a soporte técnico y ellos nos ayudan entonces cualquier cosa infórmenme a mí y si yo no puedo resolverles entonces voy a pedir ayuda de soporte ok pero algo se va a hacer ok thank you Mario ok so let's move forward esto es más o menos lo que platicábamos tareas y evaluaciones cumplir exactamente perdón mínimo con el 80% del de la asistencia de las actividades ok this is our schedule eso es como nuestra planificación para para el mes ok esta semana vemos un poquito más rápido las cosas porque no tan tanto así como a la carrera pero si vamos un poco rápido en cambio en las otras nos podemos tomar un poco más de tiempo pero siempre vamos a ver todo profesionalmente ok en la semana 2 o sea la siguiente semana tenemos el midterm exam entonces que corresponde a una gran un gran porcentaje de la nota y luego en la semana 4 el final exam donde vemos todo lo que se ha brindado en el curso ok yo trato de hacer un repaso general un día antes del final exam about all the topics all the contents we have seen during the course ok para ayudarles hay algunas personas que lo hacen facilísimo que tienen las respuestas correctas y está bien y otras que necesitan un poco más de apoyo entonces para todos pues yo hago esos repasos ok if you want we can start right now with our first topic let me check if I place it here déjame ver si lo puse aquí yes here is it this is going to be the topic for the first section just let me see I have a message in the chat ok ok Freddy it's ok thank you for notifying me gracias por notificarme por avisarme ok it's ok section 1 please call me Beth sección 1 por favor llámame Beth la TH al final o bueno en general se pronuncia como una T o una Z que casi no suena F es un sonido que no existe en español y siempre es bueno practicarlo ok please call me Beth por favor llámame Beth what do you think this section is going to be about de que creen que se va a tratar esta sección si si dice por favor llámame Beth creen que va a ser de llamar a alguien de conocerse a unas personas de conocer a unas personas ok yes William de llamar a Beth o alguien llama a Beth algo así ok Eli alguien llama a Beth perfecto por supuesto que call el verbo call que se escribe c-a-l-l significa llamar y sirve tanto en español perdón igual que en español que es tanto llamada telefónica como llamar de llamar a la atención querer la atención de alguien ok funciona igual en inglés para los dos tipos de situaciones I can make a call from my cell phone o hacer una llamada desde mi teléfono or I can just say hey my friend call I mean I'm calling I'm calling my friend hey come here ven aquí ok para las dos situaciones es llamar pero en este caso lo vamos a hacer solo con lo de llamar a alguien como llamar su atención o de nombrar porque también está esa función en español hey por favor llámame Daniel o yo me llamo Daniel entonces y me gusta que me digan Dani por ejemplo entonces hey por favor llámame Dani pues también lo decimos exactamente en inglés así please call me Beth en ese caso es una señorita que se está presentando con alguien her whole name su nombre completo es Elizabeth but she wants to 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 the others call her Beth ella quiere que los demás la llamen Beth ok perfect the statements with B before looking this we are going to watch a little video ok no siempre seguimos el progreso exacto que dice la plataforma por supuesto que no es que le voy a enseñar primero la sección 5 y luego la 1 para nada vamos en orden pero a veces si vemos por ejemplo una lección primero y otra después aunque su orden fuera al revés porque yo las he estudiado primero y considero que así van a entender las mejor ok en este caso si vamos a empezar con el primer video with the first video where are you from que quiere decir de donde eres ok please let me know if you cannot hear it or watch it por favor hágame saber si no se ve o no se oye hi everyone welcome to the pre-terminate course this is section 1 please call me Beth in this lesson participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other hi everyone welcome to this class we learn how to introduce ourselves and others for you to learn how to do so you need to listen to the following audio program remember that you may listen to the audio as many times as you need to and don't forget to practice it as well let's pay attention hello i'm david garza i'm a new club member hi my name is elizabeth silva but please call me Beth ok where are you from Beth brazil how about you i'm from mexico oh i love mexico it's really beautiful thanks so is brazil oh good son he is here who's son he she's my classmate we're in the same math class where's she from korea let's go and say hello sorry what's your last name again garcia actually it's garza how do you spell that g-a-r-z-a ok were you able to hear it pudieron verlo lo pudieron escuchar yes thank you for saying that well as you can see it is a conversation between two people two persons una conversación entre dos personas un hombre y una mujer una mujer brasileña y un hombre mexicano estos son acentos ingles perdón estadounidenses ningún mexicano va a sonar así ningún brasileño tampoco pero bueno para efectos del caso pues nos sirve pero sí como consejo general traten de no acostumbrarse demasiado a las pronunciaciones de los videos de inglés de esos así de enseñanza de inglés porque en la vida real no hablan tan 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 parecidos ok pero por el momento nos sirve ok so que en este caso es David y Beth creo que así se pronuncia con acento portugués ok and they are talking they are meeting ellos están conociendo ok están en un international club que en Estados Unidos as you can know como pueden saber es un país multicultural entonces ahí hay de todo tipo de personas de todas partes del mundo y es totalmente normal hacer reuniones solo para conocer a gente de otras partes del mundo ok so if you ever go to United States it is normal to see this entonces David conoce a Beth ok se presenta él él da un greeting greeting es saludo greeting saludo ok él le da un saludo a Beth hello I'm David Garza perdón I'm David Garza tratando de conservar los los pronombres porque perdón los nombres porque aunque se cambie de idioma uno los los nombres propios los tiene que mantener tanto su escritura como pronunciación ok es lo ideal a veces las personas los cambian pero sí es lo ideal que yo me llamo Daniel tanto en Estados Unidos como aquí me tienen tendrían que decir Daniel no Daniel pero suele pasar pues es normal a veces yo a mis propios estudiantes que obviamente todos somos salvadoreños y yo les digo el nombre como con acento estadounidense suele pasar o sea no es que esté mal pero pues sería ideal pues conservar los acentos entonces David le dice a Beth I'm a new club member soy un nuevo miembro del club hi le responde Elizabeth my name is Elizabeth Silva but please call me Beth entonces a ella le gusta que le digan Beth ya vamos a hablar un poquito más de bueno entraron una dinámica de de cómo nos gusta que nos digan ok y aparte nos va a servir para presentarnos ok where are you from Beth de dónde eres ok Brasil how about you Brasil que hay de ti I'm from Mexico soy de México oh I love Mexico it's really beautiful amo México es muy bonito thanks so is Brazil gracias también Brasil y luego hay una pausa y dice oh good Sanji is here bien Sanji está aquí who's Sanji quién es Sanji ella es my classmate mi compañera de clases mate se le suele llamar a los compañeros y hay varios tipos en inglés por ejemplo el classmate que es el el compañero de clase otro bien común es roommate compañero de cuarto cuando uno alquila una habitación y la pagan entre dos personas my roommate ok we're in the same math class estamos en la misma clase de matemáticas where is she from de dónde es ella Korea de Corea let's go and say hello vamos y digamos hola sorry what's your name what's your last name again cuál era tu apellido otra vez y luego em Beth como no lo capta a la primera porque son de distintas nacionalidades diferentes idiomas es normal le pide que se lo deletree spell spell quiere decir deletrear when we don't know some words or when we don't understand something cuando no entendemos algo we can say how do you spell that como deletreas eso o can you spell that for me podrías deletrearme eso porfa please y ahí es importante conocer la pronunciación del alfabeto el abecedario tal vez podría parecer algo muy simple si lo vemos individualmente pero a la hora de ponerlo en práctica es muy útil conocer esos detalles puntuales si lo estuve traduciendo ahorita porque no sé por qué pero el video no permitía colocar subtítulos pero creo que se entendió ¿verdad? la idea del video ¿está claro para ti? sí ok it was very easy right muy fácil entonces volvemos a statements with be statements son como ideas oraciones como enunciados ok y poniéndolo en español simple pues oraciones oraciones con be ¿qué es be? el verbo to be ah tal vez ya lo hemos oído ¿verdad? eso sí creo que lo hemos estudiado antes ¿me confirman? sí yes ok ¿por qué no ponemos to be? porque a los verbos en inglés cuando los estudiamos individualmente o hablamos de ellos individualmente we are going to add a to at the beginning vamos a añadirles el to al principio to walk caminar to play jugar to be ser o estar cuando los integramos en en otra idea quitamos ese to y solo dejamos el verbo ok but when we are talking about just a single verb we are going to find it with that to at the beginning vamos a encontrar con ese to al principio the verb to be ok me dicen que ya lo han visto me lo esperaba me lo imaginaba entonces no es que vayamos a ver toda la clase del verbo to be que me imagino que estamos aburridos de eso sino solo un pequeño pequeñísimo repaso you know the verb to be means or stands for ser o estar en español tenemos estos dos verbos ok ser o estar son verbos distintos but in english we are going to combine them just in one verb the verb to be entonces cuando querramos referirnos a ser o a estar en inglés vamos a usar be no sé si me ven un poco oscuro hace rato creo que me estaba viendo un poco más claro pero si me veo un poco oscuro déjenme ver aquí creo que está mejor ok está bien así como debe ok just to make sure solo para asegurarnos porque yo también me veo y ay y vieran es como tengo que hacer que todo salga perfecto ok pero it's ok ok thank you it's ok entonces es van a encontrar este este patrón esa coincidencia en inglés de que del español al inglés que muchas cosas se reducen se combinan en menos palabras en español es más expresivo no es que uno sea mejor u otro sino que el español es más expresivo tiene más sus estructuras son más complejas y el inglés es más simple más rápido entonces reduce conceptos reduce palabras como les decía es un repaso rapidísimo a quick check about the verb to be entonces aquí tienen los pronombres o los sujetos por los cuales podrían reemplazar esos pronombres tanto en español como en inglés y su correspondiente con el verbo to be porque no van a usar el verbo to be como verbo principal sin conjugarlo jamás van a decir i be o you be o we be sino que lo vamos a conjugar con su respectivo pronombre ok esto aunque tal vez pueda ser tedioso de verificar tengo que poner am o tengo que poner is o are en realidad es mucho más fácil que en español porque en español son como ¿cuánto? seis conjugaciones son dos verbos doce yo soy tú eres él es nosotros somos ellos son y luego para estar yo estoy tú estás ellos están nosotros estamos son muchas más conjugaciones but your hand in english we just have three so it is easier es más fácil ok i am you are he she is we are they are it is easy right anyone has a doubt with this alguien tiene una duda con esto no no it is easy right perfect ok luego tenemos unas abreviaciones en inglés hay varios tipos de abreviaciones con adjetivos con pronombres that is the case right now also with the negative contractions las abreviaciones negativas en este caso vamos a ver las que llevan su pronombre y hay muchas para diferentes tiempos verbales pero ahorita estamos con verb to be in simple present ok ahorita no entremos a gramática como tal sino que vamos a verlo simple nos estamos centrando en conocer nueva gente y nacionalidades ok mantengamos lo simple let's keep it simple ok entonces veíamos que los pronombres se conjugan perdón los verbos en este caso el verbo to be se conjuga con los pronombres según cual sea uno u otro ok se pueden acortar todavía más por si no fuera suficientemente rápido y corto el inglés todavía se puede abreviar en este caso para abreviarlo con los pronombres lo que vamos a hacer es añadir un apóstrofe al final del pronombre y eliminar la vocal del verbo si se dan cuenta la vocal inicial si se dan cuenta en am se elimina la a en are también se elimina la a y en is se elimina la i y luego y luego se pronuncia así y si pueden ir pronunciando después de mí pero con el micrófono apagado porque si lo hacemos todos y se oye no nos entendemos ok so please make sure you have your microphone turn up asegurémonos de tener apagado el micrófono ok so the first one is going to be I'm please repeat after me I'm I'm ok también se puede pronunciar solo am como si fuera de hambre am ok then we have your your tratemos de no marcar tanto la y no decir your sino your then we have his she is its we're and finally they're ok I know all of you did it very well sé que todos lo hicieron muy bien because it is really easy you dominate this ustedes ya controlan esto ustedes ya lo dominan ok porque lo vemos porque lo estamos usando en toda esta temática entonces para no agarrarlo de imprevisto o para tener un para refrescar la memoria si es que lo vimos hace tiempo pues para que no nos tome de imprevisto luego bueno bueno dije que no me quería meter en gramática pero rápidamente pues para decir algo lo vamos a poner en ejemplo solo de la temática de nacionalidades y conocer personas ok so if I want to say like I don't know maybe imagine Mario imaginemos que Mario es de Alemania imaginemos que él es alemán por un momento entonces el complemento siempre es opcional en las oraciones pero lo demás si tiene que ir el sujeto y el verbo to be ok then we have the wh words las palabras con wh no sé si ya las habían visto antes si saben que son I don't know if you can tell me that no 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 iniciar preguntas for start the questions says Carlos ok yes that's correct Eli tú si las viste conmigo yes ok perfect por supuesto que sirven para iniciar preguntas y es donde más se utilizan es como la función principal no obstante se pueden encontrar a mitad de la oración por ejemplo yo digo bueno vamos a mostrarlas son estas entonces entonces yo digo quiero saber el porqué de esta situación entonces en ese caso porqué está a la mitad de la oración I want to know the why of this situation the reason en ese caso se encuentra la mitad entonces también se pueden encontrar en otras en otros lugares de la oración pero si es cierto mayoritariamente se encuentran al principio por cierto por cultura general en español si van a hacer preguntas estas palabras se tildan qué va tildada cuándo va tildada dónde va tildada por qué quién cuál y cómo ok so we have them in english también las tenemos en inglés y están paralelamente pues con su traducción tanto en español como en inglés what qué when cuándo where dónde why por qué who quién which cuál how cómo how se puede modificar con distintos adverbios de modos de cantidad etcétera de de tiempo para poder decir cuán largo o cuánto etcétera pero por el momento quedemos con estas y la que más vamos a usar es en este momento es where dónde where are you from de dónde eres ok where stands for dónde it is easy right anyone has a doubt anyone has a question no it is easy ok so where are you from this is the topic of this lesson el tema de la sección era please call me beth y ese es el de esta sección el de esta esta clase perdón ok where are you from miren que es como interesante a veces se suele dar el tema al principio y decir buenas noches de esta clase se trata de esto y esto y esto y creo que suena un poco aburrido creo que es mejor llevar las cosas poco a poco como si fuera una bola de nieve like a snowball that is increasing que se va haciendo más grande y llegamos al punto ok so where are you from where are you from let me see jonathan where are you from de donde eres i am salvadorian i am from santa tecla from santa tecla ok that's nice me too yo también i am from santa tecla of course i think we all creo pues hace rato dije que todos no puedo asegurar que todos pero creo que todos somos salvadoreños entonces si hacemos la pregunta y suponemos que todos somos del mismo país en ese caso se como que se va por niveles verdad si no conocemos a nadie de nada tal vez le diríamos de qué país eres y luego si sabemos por cómo se ve o por cómo habla que es del mismo país que nosotros le decimos de dónde eres pensando en una ciudad o en una región provincia que aquí en el salvador les decimos departamentos verdad ok so where are you from if someone asks me ya lo dije i am from santa tecla i have lived all my life here toda mi vida he vivido aquí ok more people just join us ok so let's move forward continuamos of versus from por qué pongo este como esta comparación this comparison ambas palabras significan de en español por ejemplo yo soy de santa tecla ok someone could say alguien podría decir en este caso tú puedes usar of or from yo podría decir i am of santa tecla or i am from santa tecla la primera esta mala la primera esta mala yes why why do you think it is incorrect i suppose that of is de in spanish but when when you referent an object or un state but versus from from is because from is original original don't or honest ok you did it very well and i see that you have a great level of english ok that's thank you that's the idea por ahí va por ahí va el asunto si ves ahorita te dije you have a good level of english ok tienes un gran nivel de inglés porque en ese caso se usa off porque off lo utilizamos para describir propiedad algo es de mi propiedad o de tal persona de tal propiedad para describir modos o o eso pertenencia pues from es como decía Jensi de hablar de un origen rem si remontarse a un origen entonces if I ask where are you from básicamente estoy diciendo de donde eres pero de donde has vivido de donde eres tú verdad de donde eres originario y luego yo puedo tener otra situación por ejemplo yo conozco a mi amigo que es salvadoreño ok y no lo había visto en una semana y le digo where are you coming from pero en ese caso yo ya sé que él es salvadoreño porque haría esa pregunta what do you think que creen ustedes bueno en este caso en este caso hablamos de las dos personas de salvadoreño pero probablemente no saben cuál es el departamento sorry el lugar por ejemplo yo soy salvadoreño pero soy de san salvador y cuando digo soy de san salvador porque tal vez estoy moriendo en san salvador ok jensi sí como dije y estás correcto estás aplicando lo que decía si ya sabemos que alguien es como de el salvador entonces lo siguiente sería suponer o preguntar de qué departamento o de qué ciudad de qué municipio hay una situación más común que es por ejemplo yo conozco a mi amigo de toda la vida y yo sé dónde nació dónde vivió su infancia su adolescencia obviamente que es del mismo país que yo porque haría esa pregunta lo haría porque yo no sé de dónde viene en ese preciso momento entonces imaginemos que mi amigo me dijo por la mañana voy a salir y luego lo veo en la tarde y le digo de dónde vienes porque él no está claramente aunque parezca obvio pero es para explicar la lógica aunque parezca obvio él no está en el lugar en el que yo estoy en ese momento acaba de llegar no estaba ahí venía de otro lugar entonces ahí hay un origen en el cual yo le tengo que preguntar nunca vamos a decir en ese caso jamás 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 algo que no lo aclaré al principio a veces como decía pues todos cometemos errores yo el principal el primero este pero sí trato como de a veces brindar ayuda esto se dice de esta forma o esta otra entonces en el caso de decir salvadoreño en inglés we just say salvadoreño and I'm going to write it in the chat ok salvadoreño y no lleva S mayúscula porque porque yo soy salvadoreño ustedes son salvadoreños todos somos salvadoreños ok voy a hacer una lista de nationalities de nacionalidades porque incluso a mí se me suelen olvidar a veces por ejemplo decir salvadoreño es fácil american así se le dice se le dice a los gringos german a los alemanes pero luego finlandés ¿cómo lo decimos? entonces yeah of course I don't even remember it ni siquiera yo me acuerdo entonces voy a hacer un listado no tan grande pero se lo voy a tener para la próxima clase espero ok si no para el miércoles because of the university llevar cinco materias ok let me check the hour we still have time aún tenemos tiempo ok ok so this is going to be like the structure when we want to make a question to know the nationality or the origin of a person where plus the verb plus the subject plus form plus the question don't forget about the question mark el i puede corroborar que a veces se me olvidaba en el curso pasado y no lo hagan por favor siempre que hagan una pregunta es obligación poner el signo de interrogación del question mark at the end ok so where decíamos where es donde ok donde plus verb en este caso es el verbo to be no cualquier verbo disculpen es verbo to be ok conjugado para el sujeto y aquí viene the subject plus from entonces aquí básicamente lo que va a cambiar es el verbo to be y el subject dependiendo de cual sea el subject ok where y from plus the question mark they are going to be there always siempre van a estar ahí cuando hagamos esta pregunta so where are you from porque pongo are en esa oración porque estoy usando you porque quiero saber de ti de donde vienes tú ok luego todo lo voy a hacer en base al sujeto luego si yo quiero saber por ejemplo imaginemos que yo estaba en la conversación de que veíamos hace un ratito entonces yo quiero decir where is Sanhi from de donde es Sanhi where she was from de donde era si recuerdan Tokyo Tokyo are you sure you're near estás cerca it was Korean Korean yes yes it was Korea de Korea ok entonces en ese caso subject es Sanhi Sanhi se puede cambiar por she yo puedo decir tanto Sanhi como puedo decir ella verdad y la oración siempre tiene sentido entonces cuando tenemos el pronombre tenemos I o tenemos you o he o she it we they ahí es más fácil como recordar la tablita del verbo to be y decir se conjuga con am o se conjuga con is o se conjuga con are cuando tenemos nombres ya no lo vemos tan claro pero la facilidad de los pronombres es que sustituyen al nombre entonces se puede hacer ese intercambio entonces puedo pensar estoy hablando de Sanhi es una chica estoy hablando solo de una y es tercera persona porque no está aquí presente no estoy hablando directamente con ella sino de ella entonces es tercera persona singular y por eso uso is where is she from where is Sanhi from esto requiere práctica la parte cambia rápidamente entre nombre y pronombre en la mente pero se hace con el tiempo y con la práctica bless you Eli salud ok para que vean que lo estoy viendo va entonces en este punto alguien tiene alguna duda no ok remember whenever you have a question you can ask siempre pueden preguntar ok ok we're going to move forward to the activity yo intento también hacer las clases dinámicas como decía que no parezca un video de youtube sino que participen entonces ahorita vamos a a pesar pues de que tenemos nombres en el usuario de zoom solo decir nuestro primer nombre nada más y decir de dónde somos ok you have know where I am from de dónde soy ya lo saben santa tecla and I'm going to pass the ball to maybe Carlos Carlos Velázquez where are you from I'm from santa you're from santa ana ok ok thank you you're going to choose another one tú vas a escoger alguien más y así todos todos y todas tratemos de hacerlo para cumplir bueno para no pasarnos de tiempo porque creo que si nos vamos a pasar un poquito tratemos de hacerlo un poco rápido ok alguien quien sea solo freddy creo que no puede hablar ok william where are you from I am from santa pique ok and william you choose another one tú escoges a alguien más que no haya participado ok Eli where are you from I am from San Salvador Mario Molina where are you from I am from Lourdes Miguel where are you from I am from Lourdes Jensi where are you from I'm from San Salvador but now I live in Lourdes I I don't know Carlos will ask his connections I can ask Carlos creo que había comenzado creo que está libre Jonathan y Daniela Daniela where are you from I am from Santa Tecla Jonathan where are you from I am from Santa Tecla too ok ok perfect and I think we we end here with our activity creo que aquí terminamos con la actividad porque Freddy creo que no podía hablar a menos que lo pongas en el chat Freddy si puedes si es posible sería genial creo que tenemos bastantes teclaños excelente por fin ya no me siento tan solo y si pues es interesante interesante ir diciendo donde somos presentarnos creo que para conocerlo un poquito más ¿verdad? practicar recordar lugares a veces o como decirlo en inglés me encantó que tal vez pues no lo iban a hacer pero que nadie trató de cambiar el nombre de lugar de español inglés porque como decían no se hace porque es un lugar de nombre propio ok we are going to make a party after the course vamos a hacer una fiesta para celebrar cuando terminemos el curso en santa tecla of course it's ok no we are going to invite all of you vamos a invitar a todos ok ok i think this is all for our meeting today ya nos pasamos del tiempo siempre es mejor pasarnos un poquito y nunca que nos quedemos a media ¿verdad? entonces creo que ha sido una gran sesión y pues de mi parte agradecerles su participación veo que estamos muy activos muy entusiasmados eso me gusta y sé que a minute que vayamos entrando en ritmo de competición de todas las semanas pues vamos a ir mejorando todavía más veo que tenemos un gran gran nivel en ese sentido no me va a costar mucho y eso siempre es bueno entonces agradecerles it has been a pleasure ha sido un placer nos vemos mañana a la misma hora y cuídense por favor please rest Daniel yes the platform is cyber the platform is available oh yes yo ya la estuve revisando y como les mostré es cierto perdón me olvidaba primero de compartirles el link de la plataforma y luego de la asistencia lo que les di no podía faltar por favor ahorita todos compartanme su nombre completo en el chat please tene 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 tienes algo que decirme perdona o era cuando me ibas a decir que vives en santa tecla no sorry ok it's ok don't worry jensi daniela miguel jonathan carlos martin william si ya estamos ok estamos ok perfect i'm going to place the link here voy a poner el link aquí o sea tengo entendido pues que es ahí donde van a entrar por favor me confirman ya saben si tienen algún problema yo lo reporto a soporte entonces pero entremos ahí por favor so this is going to be all for today nos vereamos mañana ok bye bye see you tomorrow have a nice night have a nice night for you too ok bye bye good night good night